INCOMPARABLEMENTE CS RECORD INTERNACIONAL INDISCUTIBLEMENTE SOMOS LA CLAVE DEL ÉXITO CHISPITAS ESTUDIOS Y TU GRUPO GRUPO INDISCUTO DEL CUSTO Y CANTANDO Y TOCANDO INDISCUTIBLEMENTE LLEGARME SIEMPRE ME RECORDARAS Y TODO LO QUE SE HACE EN ESTA VIDA AQUÍ MISMO SE PAGA CHIQUITA OLVIDO QUE NUNCA LLEGA LLEGA MI CORAZONCITO LLEGA PARA OLVIDAR AQUEL AMOR QUE NO ME PERTENECE LLEGA PARA OLVIDAR AQUEL AMOR QUE YA TIENE SU CREÑO OLVIDO QUE NUNCA LLEGA LLEGA MI CORAZONCITO LLEGA PARA OLVIDAR AQUEL AMOR QUE NO ME PERTENECE Llega para olvidar que el amor es que ya tenés un león Nunca entenderás el daño que me hiciste aquí en mi corazón El tiempo ya se encargará de todo lo malo que hiciste aquí en este mundo Ya lo verás, ya lo verás Y Caris del Cusco La costa, la sierra y la selva de Juana Recoliendo con todo pronóstico Nunca lo vas a pagar, lo mucho que yo lloré Nunca lo vas a pagar, lo mucho que yo sufrí Si rumbo caminarás buscando otro querer Y al no poder encontrarme siempre me recordarás Por todo el mundo andarás Buscando amores y nunca hallarás Olvido que nunca llega, llega mi corazoncito Llega para olvidar aquel amor que no me pertenece Llega para olvidar aquel amor que ya tenés un león Olvido que nunca llega, llega mi corazoncito Llega para olvidar aquel amor que no me pertenece Llega para olvidar aquel amor que ya tenés un león Ven, 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 vamos a bailar Ven, 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 una guantita Ven, 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 vamos a bailar Show, 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 show Que rico, sabroso Olvido que nunca llega, llega mi corazoncito Llega para olvidar aquel amor que no me pertenece Llega para olvidar aquel amor que ya tenés un león Olvido que nunca llega, llega mi corazoncito Llega para olvidar aquel amor que no me pertenece Llega para olvidar aquel amor que ya tenés un león Estar producciones En Lima, Perú Una cervecita más Y no te pido más Julio Puerto Arequipa, Perú Y contigo Mario Ronconi XB Siempre por Guaman Charpa Y nos vamos Por todo el valle sagrado de los incas Ollanda y campo Ember Hay un vare El vare Él y cycling Él y limits S S C